Leeremos Lucas capítulo 2 Evangelio según San Lucas capítulo 2 Dice así Aconteció en aquellos días Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret A Judea la ciudad de David que se llama Belén Por cuanto era de la casa y familia de David Para ser empadronado con María su mujer Desposada con él la cual estaba encinta Y aconteció que estando ellos allí Se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Verso 8 Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador Que es Cristo el Señor Esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Sucedió que cuando los ángeles Se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Y al verlo Dieron a conocer lo que se les había dicho Acerca del niño Y todos los que oyeron Se maravillaron De lo que los pastores les decían Pero María guardaba Todas estas cosas Meditándolas en su corazón Y volvieron los pastores Glorificando y alabando a Dios Por todas las cosas Que habían oído y visto Como se les había dicho Que el Señor añada bendición A su santa palabra Escucharemos la meditación De la palabra de Dios A cargo del pastor Rubén Muy buenas noches amados hermanos La paz del Señor Sea con cada uno de ustedes Que hermoso día Para reunirnos Y meditar juntos En la palabra de Dios Especialmente cuando En tiempos como estos Hay bastante tumulto Bastantes conflictos Bastantes Riñas Guerras Anuncios de guerras Y muchas otras cosas más Sin contar Todas las epidemias Y todas las cosas Relacionadas con eso Que se han venido Cargando desde hace Un par de años atrás Pero reunirnos Para celebrar Acerca del nacimiento De Jesús Reunirnos para hablar Acerca de De Jesús Es un evento Definitivamente Sumamente Trascendente Importante Sin embargo El relato que encontramos En el capítulo 2 Del Evangelio de Lucas Parece Tener muchas Aparentes Contradicciones Por así decirlo No sé cómo manifestarlo No sé si son Contradicciones No sé si es una forma De llamar más Nuestra atención O no sé si es Sencillamente Una manera En la que quiere Que nosotros Reflexionemos Respecto a De qué manera Estamos tomando Nosotros Este evento Tan importante No cualquier Niño Había Nacido Aquella Noche No cualquier Niño Había Venido a este Mundo Y Los eventos Que hemos leído De los versículos Del 1 al 20 Justamente Nos demuestran Que Esto es así Que no era Cualquier Niño Sin embargo En medio De Del asombro De lo que Significa Este evento Pareciera ser Que el mundo En general Está totalmente De espaldas O está totalmente Ajeno A este evento Y Si ustedes Revisan Y Creo que Varias veces Hemos hablado Sobre esto Cuando hemos Estudiado Los evangelios Si ustedes Revisan El evangelio De Mateo De Marcos Y de Lucas Notarán Que hay un máximo De 3 A 4 capítulos Que se van A hablar De Jesús Desde Su nacimiento O desde Su anuncio Hasta el momento En el que Jesús Nace O inicia Su ministerio Prácticamente Como les Son 2 3 Máximo 4 capítulos La gran cantidad De capítulos La gran mayoría De los capítulos De los evangelios Donde vamos a Ver acerca De la vida De Jesús Están centrados En su ministerio En su predicación Principalmente Y en segundo lugar En su muerte En su sacrificio En su resurrección Y en el mensaje Que dejó Después de su resurrección Antes de que Él ascendiera Al reino de los cielos Así que si hacemos Un conteo Por ejemplo Si solamente pensamos En el evangelio De Lucas Que tiene 20 Creo que tiene 24 Ya olvidé El número Tiene 24 24 capítulos De estos 24 capítulos Tan solamente Dos Están centrados En describir Acerca De El anuncio O la genealogía De Jesús Y luego En hablar Acerca De el nacimiento De Cristo Y todo lo que vino Posterior a eso Hasta que finalmente En el capítulo 13 Nos habla de cerca De Juan Capítulo 4 El bautismo De Jesús La tentación De Jesús Y el inicio De su ministerio Así que Quiero que Consideren esto No solamente Por el hecho De lo importante Y lo relevante Que es su ministerio Y lo importante Y lo relevante Que es Su muerte En la cruz Y el mensaje Que Él deja Con su resurrección También Esto es Importante Señalar Para que nosotros Entendamos Que No podemos Darle tanta Importancia A una celebración A finales De año Que llamamos Navidad Y olvidarnos De Jesús De su mensaje Del Evangelio A lo largo De todo el año Es relevante Su nacimiento Y es mucho Más relevante Lo que Él vino A transmitir Lo que Él vino A hacer A este mundo Pero también Quiero que Tomemos atención Respecto a estos Pocos versículos O estos pocos Capítulos Que se nos Habla acerca Del advenimiento De la venida De Jesús Y de sus Primeros meses O sus primeros Años de vida Porque Dado que es Tan poco Lo que se Menciona También tenemos Que llegar A la conclusión O deducir De que esto Es sumamente Importante Y por eso Se menciona Hay cosas Aquí que se Mencionan Con tanto Detalle Como para Decirnos Sabes que De todo el relato Quizás no vamos A hablar Cuatro, cinco O la mitad De su vida Acerca De sus Primeros Treinta años De vida Y luego La otra mitad Del Evangelio Recién Los últimos Tres Sino que Tan solo Una pequeña Parte Un pequeño Tramo Respecto a su Nacimiento Pero lo que Se menciona Respecto a su Nacimiento Es sumamente Importante Y quiero que Prestemos atención Porque le digo Nuevamente Pareciera que Hubieran ciertas Contradiciones Pareciera que Hubieran Y no hablo De contradicciones Respecto a la misma Biblia Sino a Cómo Lo que se está Transmitiendo Cómo El evento Que está ocurriendo En este momento Pareciera Que al mundo No le Impresionara O no tuviera El alcance O La relevancia Que se supone Que debería tener El domingo El domingo Pasado Sé que muchos Estuvieron En la Encrucijada Si venir al culto O ver la final Del mundial ¿No? Ustedes Imaginan Si Sencillamente Se hubiera jugado La final Del mundial Del fútbol Y la gente No hubiera Estado Tan Interesada En eso No Hubiera Prestado Tanta Relevancia Si hubieran Hecho Sus quehaceres Como si Nada Pero Prácticamente El mundo Se había Detenido Cuando nosotros Después del culto Fuimos a Almorzar Las personas Empezaron a Llegar Cuando había Terminado El partido Y estaban Esperando Para los Penales Ahí todos Se amontonaron De pronto Lo que estaba Vacío El restaurante Se llenó Y todos Estaban Ahí atentos ¿No? El mundo Se detuvo ¿No? O buena Parte del mundo Se detuvo Para ver Un evento Como este La pregunta Que tendríamos Que hacernos Es ¿Por qué No hay Detalles En este Capítulo 2 Del evangelio De Lucas ¿Por qué No hay Detalles Que nos Muestran Que todo El mundo Estaba Atento Estaba Decioso De Saber Finalmente Que Jesús Había nacido ¿Por qué Ocurrió Esto? Y espero Tener Algunas Respuestas Para esta Pregunta Dice Aquellos días Que se promulgó Un edicto De parte De Augusto César Que todo El mundo Fuese Empadronado Este primer Censo Se hizo Siendo Sireno Gobernador De Siria Se nos Dan Detalles Importantes Acerca Del momento En el que Esto Ocurrió El contexto Político Así como También La fecha Aproximada E iban Todos Para ser Empadronados Cada Uno A su Ciudad Y José Subió De Galilea De la Ciudad De Nazaret A Judea A la Ciudad De David Que se Llama Belén Por cuanto Era de la Casa Y familia De David Era importante Esto Él era Descendiente Del rey David Y añade Para ser Empadronado Con María Su Mujer Desposada Con Él La Cual Estaba Encinta Recuerden Es muy Poco Lo que Se está Mencionando Así que Cada Cosa Que Se está Mencionando Es Sumamente Relevante Aquí El evangelista Lucas Dice Esto Tengo Que Incluirlo No Simplemente Puedo Pasarlo Por alto Esto Tengo Que Incluir En el Relato Y Aconteció Que Cuando Que Estando Ellos Allí El Versículo 6 Capítulo 2 Versículo 6 Del Evangelio De Lucas Se Cumplieron Los Días De Su Alumbramiento Y Dio A Luz A Su Hijo Primogenito Y Lo Envolvió En Pañales Lo Acostó En Un Pesebre Porque No Había Lugar Para Ellos En El Mesón Si El Mundo Hubiera Estado Tan Atento A Este Acontecimiento Si El Mundo Hubiera Estado Atento A Las Señales Que Habían Así Como Lo Estuvieron Estos Sabios Del Oriente Estoy Seguro Que Más De Uno Habría Estado Dispuesto A Dormir En El Pesebre O En El Establo Con Tal De Que Jesús Tuviera La Mejor Habitación Del Hospedaje Del Mesón Pero No Cada Uno Estaba Tan Afanado Cada Uno Estaba Tan Atareado Estaba Tan Centrado En Sus Quehaceres En Su Afán En Lo Cansado Que Había Sido El Viaje Porque Muchos Habían Llegado A Esta Ciudad De Viaje A Causa De Este Censo Había Traído A Muchas Personas A La Ciudad De Manera Que El Pequeño Hotel O El Pequeño Hospedaje Que Había En Belén Sencillamente Estaba Saturado Quizás Muchos Habían Llegado A Sus Familiares Pero Los Que Simplemente Habían Salido Hace Mucho Tiempo De Ahí No Tenían Donde Llegar O Ya No Había Espacio En Las Casas Y Se Quedaron En Tantas Cosas Que Sencillamente A pesar Que Probablemente A tan Solo Metros De Ellos Estaba Ocurriendo Uno De Los Eventos Más Asombrosos De La Historia Eran Sencillamente Ajenos A Eso Y Esta Es La Peor Miseria Que Estos Hombres Están Experimentando Que El Salvador Del Mundo El Mesías Prometido El Gran Yo Soy Que Dios Mismo Hecho Carne Estaba Naciendo A tan Solo Metros De Ellos Y Ellos Estaban Tan Distraídos En Sus Cosas Estaban Tan Ajenos Con Tantas Cosas Que Sencillamente No Pudieron Disfrutar Ni Regocijarse Por Este Evento Tan Maravilloso Y Esa 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 Peor Miseria No Lo Digo Yo Eclesiastes Dice Que Un Hombre La Peor Miseria Que Puede Existir Es Que Un Hombre Haya Recibido Muchas Cosas Dinero Fama Posición Económica Tantas Cosas Propias De Este Mundo Pero Aún Así No Poder Disfrutar De Esto El Apóstol Pablo Nos Dice En Filipenses Que El Mayor Regalo Que Podemos Experimentar Como Creyentes Es Que Sin Importar Si Tenemos Mucho O Poco Que Tenemos Para Comer O No Tenemos Para Comer Si Estamos En Pobreza O En Riqueza Que Si Tenemos Abundancia O Escasez Que Sea Cualquiera Que Sea La Situación Tenemos Contentamiento Hay Una Hay Un Gozo Hay Una Plenitud Una Satisfacción A Pesar De Las Circunstancias Y Que La Peor Desdicha Es De Que Sin Importar Lo Asombroso O La Maravillas Que Puedan Haber A Nuestro Alrededor Sencillamente Somos Ajenos Al Disfrute De Estas Cosas Para Los Que Han Escuchado Cerca De Las Crónicas De Narnia En La Última Batalla El Último Libro Se Narra O Se Trata De Describir El Infierno Como Un Lugar De Eterna Insatisfacción Hay Unos Enanos Que Aparecen Ahí Recuerden Que Hay Mucha Mitología Y Tienen Una Hermosa Mesa Llena De Dulces Pero Cuando Ellos Prueban Todo Les Sabe Tan Desagradable Mientras Que Otros Pueden Disfrutarlos Ellos Sencillamente No Pueden Les Parece Tan Desagradable Tan Asqueroso Eso Y En Varios Sus Escritos Tanto C.S. Lewis Como John Viper Y Otros Predicadores Indican Que El cielo El infierno Justamente Será eso El lugar De la Eterna Insatisfacción Mientras Que Los Creyentes Experimentaremos La Plenitud De Gozo Cuando Estemos Finalmente Delante De Nuestro Dios Salmos 16 11 Dice Me Mostrarás La Senda De La Vida En Tu Presencia Hay Plenitud De Gozo Delicias A Tu Diestra Para Siempre En El cielo No Habrá Insatisfacción No Habrá Carencia No Habrá Algo Que Le Incomode No Habrá Absolutamente Nada De Eso Todo Será Plenitud Y De Una Manera Que Con Estos Cuerpos No Podríamos Experimentarlo Estas Personas Estaban Tan Centradas En Sí Mismos Y A pesar De Que El Evento Más Grandioso Que Dividió La Historia En Dos Estaba Ocurriendo Tan Cerca De Ellos Simplemente Estaban Ajenos A Ellos Y Esto Muchas Veces Nos Puede Caracterizar También Por Eso Les Hablo De Aparentes Incongruencias Todos Deberían Estar Ahí Adorando Todos Deberían Estar Reunidos Todos Deberían Estar Celebrando Todos Deberían Venir Con Regalos No Solamente Algunos Sabios Del Oriente Todos Deberían Estar Ahí Reunidos Pero No Es Eso Lo Que Estaba Ocurriendo Pareciera Más Bien Como Si José María Y El Niño Están Ahí Tan Apartados Tan Alejados De Todos Los Demás Mucho Mucho Cuidado Con Que Eso Sea Lo Que Les Esté Pasando En Esta Navidad Mucho Cuidado Con Que Tantos Afanes Tantos Ajetreos Tantas Idas Y Venidas Tantos Dulces Tantas Luces Y Tantos Regalos Les Distraigan De Lo Que Realmente Es Importante Porque Somos Seres Humanos Porque Somos Seres Humanos Y Estas Cosas Nos Atraen Nos Gusta Y No Son Malas Pero Pueden Convertirse En Una Gran Distracción De Lo Que Realmente Importa Y Justamente Una Manera En La Que Demostramos Que Estamos Claros De Que Es Lo Que Realmente Importa Es Que Mañana Estemos Todos Aquí Adorando ¿Verdad? No escucho Muchos Amenes ¿Verdad? Amén Porque Estamos Centrados En Lo Que Realmente Importa ¿Verdad? No En Que Estuvo Muy Buena La Reunión Y Nos Quedamos Hasta Muy Tarde Y Por eso No Pudimos Congregar Al Otro Día Sino Que Entendamos Que Es Lo Que Realmente Importa Aquí Jesús Vino A Este Mundo Para Morir Por Nosotros Pero No Quedó muerto Él Resucitó Y Su Resurrección Marca Este Este Antes Y Después En Cuanto A Las Promesas Y A La Providencia La Providente Obra De Dios En La Creación Porque Mientras El Primer Adán Que Fue Puesto En Un Huerto Pecó Contra Dios Falló En La Misión Que Tenía Este Segundo Adán Entrega Su Vida Por Su Pueblo Y Sale Victorioso Al Resucitar De Esa Tumba Al Vencer A la Muerte Al Pecado Y A Satanás Llevando Nuestra Culpa Nuestra Vergüenza Él Resucita Y Demuestra Por Lo Tanto Que Él Es El Segundo Adán En Quien Nosotros Finalmente Podemos Obtener El Perdón Así Que Mientras Todos Están Distraídos En Está Viniendo Este Mundo Y Sigue Relatando El Evangelista Lucas Versículo 8 Lucas 2 8 Dice Había Pastores En La Misma Región Que Velaban Y Guardaban Las Vigilias De La Noche Sobre Su Rebaño Es 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 Estaban Amaneciéndose Ahí Con Ellos Por Eso Sabemos Que Muy Probablemente Era Verano O Al Menos Final De La Primavera Cuando Nació Jesús No Era Pero Ellos Estaban Ahí Estos Pastores Y Aquí Se Les Presentó Un Ángel Del Señor Y La Gloria Del Señor Los Rodeó De Resplandor Y Tuvieron Gran Temor Miren Lo Que Está Ocurriendo Aquí Unos Pastores Nuevamente No Sé Si A usted Le Ha Tocado En Algún Momento Acampar Ayer Con Josías Llegábamos A la Casa Estaba Algo Despejado El Cielo Así Que Habíamos Llevado La Moto La Trimoto Que Tiene Mi Mamá Entonces Estábamos Ahí Le Digo Ven 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 Digo Échate Acá Encima Mío Nos Pusimos Ahí Nos Echamos Mirando El Cielo Las Estrellas Y Me Dice Mira Papá Estrellas Sí Estábamos Observando Las Estrellas Y Le Dios La Llama Por Su Nombre Yo No Sé Que Habrían Estado Conversando Estos Pastores Echados Ahí En La Paradera Mientras Sus Ovejas Están Ahí Pastando Algunas Quizás Descansando Ellos Están Ahí Esperando En La Noche Mirando Las Estrellas Yo No Sé Que Estaban Pensando Ni Haciendo Ellos Pero Algo Había O Hubo Alguna Razón Por La Que Dios Quiso Dar La Noticia Primero A Estos Pastores Yo No Sé Que Hubo Dice Había Pastores En La Misma Región Ni Siquiera Estaban Cerca Estaban En La Misma Región Ni Siquiera Estaban Ahí Muy Muy Cortos No Estaban Probablemente A Unos Cuantos Kilómetros No Estaban En La Misma Ciudad De Belén Había Pastores En La Misma Región Que Velaban Y Guardaban Las Vigilias De La Noche Sobre Su Rebaño Normalmente Soturnaban La idea De guardar Las Vigilias De La Noche Es Que Uno Se Acuesta Mientras Otros Están Cuidando Luego Los Otros Se Acuestan Y Los Otros Que Estaban Durmiendo Se Despiertan A Seguir Cuidando El Rebaño Y Aquí Se Les Presente Un Ángel Del Señor Y La Gloria del Señor Los Rodea De Resplandor Y Tuvieron Gran Temor La Reacción De Estos Pastores Es La Reacción Natural Que Todo Ser Humano Debería Tener Cuando Tiene Un Encuentro Así Ya Sea Con Dios O Con La Gloria De Dios No Es Por Los Ángeles Solamente Es Porque La Gloria De Dios Los Rodeo De Resplandor Esta Es La Respuesta Natural De Todo Ser Humano Ante Una Visión Así Ustedes Ven El Relato De Daniel Dice Que Quedó Prácticamente Como Muerto ¿No? Isaías Juan Y Otros Hombres Que Tuvieron Visiones De La Gloria De Dios Todos Prácticamente Cayeron Como Si Estuvieran Muertos Es Normal Es Completamente Esperable Este Tipo De Respuesta Tuvieron Gran Temor Y Hermanos Agrego Aquí Esto Solamente Era El Resplandor Esto Solo Era El Resplandor Creo Que El Domingo Pasado Estaba Que Les Explicaba A Los Niños Acerca Del Sol No Recuerdo Que Les Estaba Explicando Exactamente Pero Estaba Hablando De Que No Estén Mirando Al Sol Porque Se Podían Quedar Ciegos Que Estén Haciendo Concursos De Quien Mira Más Tiempo Al Sol Porque Los Niños A Juegan Así En El colegio Entonces Les Decía Imagínense Ustedes No Podemos Mirar Al Sol Así Fijamente Imagínense Estar Ahí Cuando Hablamos Del Resplandor De Dios Hablamos De Eso Nosotros Solamente De Lejos Mirando Al Sol No Podríamos Mucho Menos Estar Ahí En El Sol Parados O Acerca Tan Solo A unos Kilómetros Solo El Resplandor De Dios Produce Este Gran Temor Un Temor Que Debemos Tener Cada Vez Que Nos Presentamos Delante De Él Y Venimos Juntos A Adorarle Un Temor Que Debemos Tener En Claro Justamente Entendiendo Que Este Niño No Era Cualquier Niño Y Que No Se Quedó Como Un Niño Sino Que Él Creció Para Morir Por Nuestros Pecados Pero El Ángel Les Da Una Noticia Dice No Teman Es Normal Que Ellos Teman Pero Les Dice No Parece Nuevamente Una Incongruencia Es Normal Tener Este Temor Hay Algo Asombroso Que Está Ocurriendo Delante Nuestro Sin Embargo Le Dice No Tema Porque Este Resplandor De La Gloria No Es Para Destruirlos Sino Es Para Darles Las Buenas Nuevas De Gran Gozo Este Resplandor Lo Que Debe Producir En Ustedes Es Gran Gozo Yo sé Que Muchos Vendrán Probablemente Mañana Al Culto De La Mañana Insisto Con Eso Porque Tienen Que Venir Yo sé Que Probablemente Muchos Vendrán Mañana Por Temor De Este Resplandor De La Gloria Pero No Es Así Solamente Como Debemos Venir Debemos Venir Con Gran Gozo Así Es Como Debemos Venir Mañana Que Será Para Todo El Pueblo Es Curioso Que Aunque Si Es Cierto Que Todos Deberíamos Temer Delante Delante De Dios Ante Un Dios Omnipotente Soberano Grandioso Justo Santo Y Temible Es Curioso Que A sus Hijos Se Nos Llama A Presentarnos Tranquilamente Ante El Trono De La Gracia Con Confianza El Ángel Les Dice No Teman Les Doy Buenas Nuevas De Gran Gozo Que Será Para Todo El Pueblo Hermanos Solamente Cuando Somos Inundados Por Este Gozo Es Que Este Temor Se Disipa No Es Que Dios No Sea Temible Dios Sigue Siendo Temible Les Decía A los Niños Jesús Vino Como Un Niño Pero Regresará Como Un Rey Triunfante Y Dice Claramente Apocalipsis Con Una Espada En Su Mano A Juzgar A Las Naciones Y Si Debemos Temer Pero Aquellos Que Estamos En Tenemos La Misma Oración Que Hace Juan En El Último Versículo De Apocalipsis En El Penúltimo Versículo De Apocalipsis Diciendo Si Señor Ven Ven Señor Jesús Y aquí Yo vengo Pronto Y Mi Galardón Conmigo Si Ven Señor Jesús Este Es Nuestro Anhelo Que Vengas Te Tememos Porque Eres Dios Pero Al mismo Tiempo Tenemos Gran Gozo De Saber Que Somos Tu Pueblo Os Ha Nacido Hoy En La Ciudad De David Un Salvador Que Es Cristo El Señor Os Ha Nacido Hoy En La Ciudad De David Un Salvador Que Es Cristo El Señor Y Y Esto Servirá De Señal Porque Nuevamente Ellos No Estaban Al Tanto De Todo Esto Hallaréis Al Niño Envuelto En Pañales Acostado En Un Besebre Probablemente Si Este Evento Hubiera Sido Totalmente Apreciado Y Admirado Por Todos Habría Sido Difícil Que Estos Hombres Tan Sencillos Sin Ninguna Ningún Gran Cargo Ninguna Fama O Riqueza Hubieran Tenido Un Alcance Tan Cercano Como El Que Estuvieron Dice Que Irrepentinamente Apareció Con El Ángel Una Multitud De Las Huestes Celestiales Que Alababan A Dios Y Decían Gloria A Dios En Las Alturas Y En La Tierra Paz Buena Voluntad Para Con Los Hombres Todas Las Vezes Que He Predicado Este Texto Recalco Que Paz Para Los Hombres De Buena Voluntad No Dice Eso Porque No Hay Hombres De Buena Voluntad Dice Buena Voluntad De Dios Para Con Los Hombres En Que Siendo Aún Pecadores Dios Envió A Su Hijo Jesucristo Para Morir Por Nosotros Esa 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 Con Los Hombres No Escritura Se Nos Dice Que Hay Hombres De Buena Voluntad El Único Que Tiene Buena Voluntad Es Dios Para Con Los Hombres Por eso Romanos 5 8 Dice Eso No En Que Siendo Aún Pecadores Habiendo Sido Enemigos De Él Siendo Siendo Sus Enemigos Siendo Rebeldes A Él Él Entregó Su Vida Para Perdonarnos De Nuestros Pecados Y Hermanos Aunque Esto Es Un Mensaje De Gran Gozo Realmente Aquellos Que No Se Regocijan Por Esto Aún Deben Temer Y Deben Tener Un Gran Temor Porque Si No Eres Si No Te Gozas Con Esta Buena Voluntad De Dios Significa Que Estás Despreciando Y Rechazando El Más Grande Regalo Que La Humanidad Puede Haber Recibido Hay Varios Padres Aquí ¿Cómo Se Sentirían Si Usted Ha Trabajado Tanto Todo El Año Ahorrando Mes A Mes Finalmente Ha Comprado Un Regalo Le Entrega Su Hijo Dice No Yo No Quiero Este Regalo No Me Gusta Juan Capítulo Uno Dice A Lo Suyo Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Y Aunque Este es Motivo De Gran Gozo Aquellos Que Rechazan Esta Buena Voluntad De Dios Para Con Los Hombres Deben Temer Porque Serán Juzgados Por Haber Despreciado A Jesucristo Por Haber Vivido Vidas Como Si Jesús No Hubiera Hablado Acerca Del Pecado Por Haber Tratado De Ganar El Cielo Con Sus Buenas Obras Como Si Jesús Con Su Muerte En La Cruz Del Calvario No Hubiera Demostrado La Profundidad De Nuestra Maldad Y Lo Incapaces Que Éramos Para Ser Salvos Por Nuestras Propias Fuerzas De Que El Mismo Hijo De Dios Tuvo Que Venir A Este Mundo A Morir Por Nosotros Hermanos La Venida De Cristo Nos Recuerda Lo Terrible Y Lo Grave Del Pecado Y Lo Incapacitados Y Lo Muertos Que Estábamos En Nuestros Pecados Como Estábamos Siendo Arrastrados En Nuestros Deseos Pecaminosos Como Dice Efesios Capítulo 2 Y Como Éramos Incapaces De Salvarnos A Nosotros Mismos Dios Mismo Tuvo Que Descender Para Que Él Tomara Nuestro Lugar Y A Través De Su Sacrificio Perfecto De Una Vida Perfecta Y De Su Resurrección Entre Los Muertos Nosotros Entonces Podamos Ser Salvos A Través De Él Repito Nadie Puede Ser Salvo Por Buenas Obras Si Eso Fuera Posible Jesús No Habría Venido A Este Mundo Jesús Vino Porque Nadie Es Capaz De Salvarse Se Requería Una Vida Perfecta Se Requería Que Se Cumpliera Completamente La Ley Y El Único Que Pudo Hacer Eso Ni Usted Ni Yo Con Todo Nuestro Esfuerzo Con Nuestra Mejor Intención Jamás Podríamos Llegado Habríamos Llegado A Vivir Una Vida Lo Mínimamente Justa O Santa Delante De Dios Es Por Eso Que En El Antiguo Testamento Los Profetas Hablaban De La Necesidad De Un Salvador Y De La Realidad Que Aún Nuestra Más Grande Justicia Es Como Inmundicia Delante De Dios Porque Todo Aquello Que Hacemos Que No Honre Que No Glorifique A Dios Es Abominación Delante De Dios Es Pecado Delante De Dios No No Gusta Escuchar Esto En Navidad Pero Es Lo Que Enseña Las Escrituras Y Necesitamos Tener Claridad Respecto A Qué Es Lo Que Estamos Celebrando Para No Para Que No Vaya A Ser Que La Otra Semana Pase Todo Esto Pasen Las Luces Pasen Los Regalos Pasen La Alegría La Comida Y Olvidemos Por Completo En Nuestras Vidas El Motivo Por El Cual Jesús Vino A Este Mundo Y Volvamos A Vivir Vidas Que Sencillamente No Honren A Dios Sino Que Por El Contrario Manchen Y Mancillen Su Gloria Todos Se Ponen Muy Amables Y Generosos En Estas Épocas El Punto No Es Que Sea Solamente En Estas Épocas El Punto Es ¿Es Esto Una Norma En Tu Vida A Lo Largo Del Año Eres Tú Alguien Que Vive Para Dios Que Considera Dios En Tu Vida A Lo Largo Del Año Esa 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 Sucedió Que Cuando Los Ángeles Se Fueron Ellos Al Cielo Los Pastores Se Dijeron Unos A Otros Pasemos Pues Hasta Belén Nuevamente Otra Evidencia De que Ellos No Estaban Cerca Pasemos Pues Hasta Belén Y Veamos Esto Que Ha Sucedido Y Que El Señor Nos Ha Manifestado Y Esto Es Una Maravilla Porque Hay Muchos Que Estarán Lejos Pero Dios Los Atraerá Y Los Hará Cercanos Y Hay Algunos Que Estarán Cercanos Y Aún Así Serán Ignorantes De Esto Que No Sea Su caso Nuevamente Que El Haber Escuchado La Palabra De Dios Que Al Haber Oído El Relato Del Nacimiento De Jesús Llame Su Atención Respecto A Por Que Esto Es Tan Importante En lo Que Pasará Después De Que Usted Parta De Este Mundo Y Vinieron Pues Apresuradamente Y Hallaron A María Y A José Y Al Niño Acostado En El Pesebre Y Al Verlo Dieron A Conocer Lo Que Se Les Había Dicho Acerca Del Niño Y Todos Los Que Oyeron Se Maravillaron De Lo Que Los Pastores Les Decían Aquí Ya No Estaban Solamente Maravillados De Lo Que Los Pastores Decían Pero María Dice Guardaba Todas Estas Cosas Meditándolas En Su Corazón Probablemente Muchos Estaban Emocionados Muchos Estaban Alegres Muchos Estaban Tan Sorprendidos Por Todo Esto Pero Es Interesante Como Lucas Quien Probablemente Tuvo La Oportunidad De Conversar Con María Y Preguntarle ¿Cómo Fue Ese Día En Particular Seguro Que No Lo Olvidó Como Ninguna Madre Puede Olvidar La Primera Vez Que Dio A Luz Y Lo Que Pasaron Los Minutos O Horas Después A Eso María Recordaba Bien Cuando Estaba Contando Esto De Que Ella Meditaba Estas Cosas En Su Corazón Quizás Lucas Le Preguntó ¿Y Qué Hiciste? ¿Qué Dijiste? Y María Probablemente Le Respondió Yo Solamente Hacía Silencio E Iba Meditando En Todo Esto ¿Quién Es Este Niño? Es Verdad Lo Que Me Dijo El Ángel Cada Vez Se Va Evidenciando Y Mostrando Más Realmente Lo Que Dios Quiere Para Este Niño Acabamos De Pasar Un Momento Tan Crítico Llegar Estar A Punto De Dar A Luz Y Que No Hay Aquí En La Simplemente Recibir A Su Bebé Y Yo Supongo Que En Ese Momento María Dijo De Repente No Es Este El Hijo De Dios Porque Dios Había Propiciado Todo Podría Haber Arreglado Todo Para Que Ni bien Yo Llegara Hubiera Justo Una Habitación Para Mí O Al Menos Hubiera Alguien Que Atendiera El Parto ¿No Habían Pensado Eso? ¿Cuántas Hemos Pensado Cuando Bueno María Estuvo En Esa Situación Yo Imagino La Frustración De José Queriendo Darle El Mejor Lugar Para Su Esposa Que Pudiera Tener La Tranquilidad Pero Probablemente Entre Validos Mugidos Y Olores De Animales Estaba Ahí Atendiendo Ese Parto Solo Ellos Así Que En Medio De La Turbulencia De Pronto María Escucha De Que Ángeles Se Le Han Aparecido A Los Pastores Probablemente María Podría Haber Dicho ¿Y Dónde Estaban Esos Ángeles Aquí Cuando Los Necesitaba Y Nuevamente Volvemos Al Mismo Punto Hay Tantas Cosas Que Pueden Estar Pasando En El Momento Hay Tantas Cosas Que Les Pueden Estar Pasando A Usted En Este Mismo Momento Que Le Distraiga Y Volvieron Los Pastores Glorificando Y Alabando A Dios Por Todas Las Cosas Que Habían Oído Y Visto Como Se Les Había Dicho Y Déjenme Terminar Con La Lectura Del Texto Siguiente Cumplido Los Ocho Días Para Circuncidar Al Niño Le Pusieron Por Nombre Jesús El Cual Había Sido Puesto Por El Ángel Antes Que Fuese Concebido Y Cuando Se Después Que Una Mujer Daba Luz Tenía Que Esperar Una Cantidad De Días Para Recién Poder Ir Al Templo Durante Ese Tiempo Ella Estaba En Un Reposo Pueden Leer El Antiguo Testamento En Levítico Capítulo 12 Acerca De Esto Y Cuando Se Cumplieron Los Días De La Purificación De Ellos Conforme A La Ley De Moisés Le Trajeron A Jerusalén Para Y Para Ofrecer Conforme A Lo Que Se Dice En La Ley Del Señor Un Par De Tórtolas O Dos Palominos Que Era La Ofrenda Mínima Que Debía Ofrecerse En Gratitud Al Señor Y Aquí Había En Jerusalén Un Hombre Llamado Simeón Y Este Hombre Justo Y Piadoso Esperaba La Consolación De Israel Y El Espíritu Santo Estaba Sobre Él Y Viese Al Ungido Del Señor Y Movido Por El Espíritu Vino Al Templo Y Cuando Los Padres Del Niño Jesús Lo Trajeron Al Templo Para Hacer Por Él Conforme Al Rito De La Ley Él Lo Tomó En Sus Brazos Y Bendijo A Dios Diciendo Ahora Señor Despides A Tu Siervo En Paz Conforme A Tu Palabra Porque Han Visto Mis Ojos Tu Salvación La Cual Has Preparado En Presencia De Todos Los Pueblos Luz Para Revelación A Los Gentiles Y Gloria A Tu Pueblo Israel Y José Y Su Madre Estaban Maravillados De Todo Lo Que Se Decía De Él Es Interesante Lo han Traído Al Templo Lo han Presentado Ese Templo Debe Haberse Llenado De Luces O Ángeles Debieron Haber Aparecido En Ese Momento Como Aparecieron Con Los Pastores Pero Nada De Eso Ocurrió Estaban Ahí Llegando Al Templo Presentando Su Ofrenda Y Nadie Les Prestaba Atención De Pronto Un Hombre Viene Aparece Y En Medio De Todo El Tumulto Propio De Las Fiestas De El Censo Y Todas Las Cosas Que Pueden Aparecer En Un Momento Así En Medio De Todo Ese Tumulto Este Hombre Tenía Una Claridad Que Espero Que Usted Y Yo Podamos Tener En Medio De Todo Esto Él Coge A Este Niño Y Dice Ahora Despides A Tu Siervo En Paz Señor Puedo Morir En Paz Mis Ojos Han Visto Tu Salvación Esta Salvación Que Preparaste En Presencia De Todos Los Pueblos Tanto Para Los Gentiles Como Para Israel Ven La Claridad De Este Hombre Él No Está Distraído Él Tiene Claro Quien Es Este Niño Versículo 34 Y Los Bendijo Simeón Y Dijo A Su Madre María He Aquí Este Está Puesto Para Caída Y Para El Levantamiento De Muchos En Israel Y Para Señal Que Será Contradicha Hermanos Esta Palabra Esta Frase Que Dice Simeón A María Es Simplemente Devastadora Jesús Este Mismo Su Nombre Significa Jesús Salvador Ha sido Puesto Para Caída Y Para El Levantamiento De Muchos En Israel Nos Va A Decir Luego Pedro Y Luego También El Apóstol Pablo En Algunas Epístolas Él Es La Piedra Que Los Edificadores Desecharon Él Es La Piedra De Tropiezo Algunos Tropezarán Con Esta Piedra Haciendo Referencia A Cristo Algunos Tropezarán Con Esta Piedra Y Otros Construirán Sobre Ella Otros Estarán Seguros En Ella Lo Que Está Diciendo Es Cuando Jesús Sea Completamente Manifiesto Algunos Dirán Si Finalmente Dios Ha Cumplido Su Promesa Seremos Salvos A través De Su Vida A través De Este Salvador Y Otros Dirán No Queremos Saber Nada De Él Crucifiquenlo Mátenlo Y sellen Esa Tumba Para Que Nadie Pueda Sacarlo De Y Curiosamente Dos mil Años Después Hay muchos Hombres Y Mujeres Que Siguen Tropezando Con Cristo Y Algunos Cuando Tropiezan Con Él Dicen Si Señor Estaba Equivocado Y Se Arrepienten Y Son Levantados Por Él Y Muchos Otros Caen Se Enojan Y Fastidian Porque El Evangelio Demuestra Su Pecado Cuantos Por eso Se Levantan Contra Dios Cuantos Se Levantan Contra El Señor Y Contra Su Ungido Como Dice Salmos Dos Y Tratan De Romper Las Cadenas Tratan De Desvincularse De Dios Tratan De Decir No Yo No Quiero Saber Nada De Dios Yo No Creo En Dios Y Olvidan Que Cada Día Respira Por Su Gracia Así Que Cuál Es Tu Condición Cuál Eres Tú Aquellos Que Tropiezan Con Cristo O Aquellos Que Serán Levantados Con Él Y Una Espada Traspasará La Misma Alma Para Que Sean Revelados Los Pensamientos De Muchos Corazones Tú Yo También Creo En Dios Yo También Leo La Biblia Yo También Oro Me Gusta La Navidad Me Gusta La Historia De Jesús Me Gusta Saber Sobre Eso Pero Esa No Es La Pregunta Que Debemos Hacer La Pregunta Que Debemos Hacer Es ¿Es Cristo La Roca Sobre La Cual Estás Edificando Tu Vida Son Su Vida Sus Enseñanzas Aquello Que Amas Con tanta Pasión Con tanto Ahínco Que Anhelas Su Pronto Retorno O Es Cristo Una Especie De Amuleto Que Usas Cada Vez Que Quieres Buena Suerte O Quizás Una Especie De Artilugio Para Calmar Tu Culpa Tu Ansiedad Pero No Realmente Llega Ser Él El Señor De Tu Vida El Señor De Tu Alma Él Él Vino Simplemente Para Tener Una Parte De Ti Él Vino Para Ser Rey De Cada Uno De Nosotros Y Cuando Él Venga Él Se Impondrá Como Rey Sobre Todo Algunos Algunos Nos Rendiremos Voluntariamente Y Otros Al Igual Que Cuando Un Rey Conquista Una Nación Serán Humillados Delante De Él Y Serán Condenados Por Este mismo Rey Que Vendrá A Juzgar A Las Naciones Hermanos Jesucristo Vino Como Un Niño La Primera Vez Pero Volverá Como Un Rey Triunfante Estemos Prestos Y A Percibidos A Su Retorno Oremos Bendito Señor Y Padre Amado Gracias Te damos Por Tu Palabra En Esta Noche Te Rogamos En Tu Gran Misericordia Y Bondad Que seas Tu Guiándonos En Este Tiempo Aguarda Señor Guarda Señor Nuestras Mentes Y Nuestros Corazones De Tantas Cosas Para Que En medio De Todo Solo Confiemos Y Esperemos En Ti Que Tú seas Señor El Más Grande Gozo De Nuestras Vidas Y El Más Grande Anhelo De Nuestros Corazones Señor Si hay Alguien Aquí Que Aún No Te Conoce Que Aún No Ha Experimentado Esta Transformación En Su Vida Te Rogamos Señor Por Tu Buen Espíritu Que Tu Obres En Él Quebranta Lo Que Tengas Que Quebrantar Para Que Puedan Experimentar Señor Lo Que Significa Realmente Tener Una Vida Nueva Libre De Tantas Cosas Que Este Mundo Ofrece Llena Y Completamente Satisfecha En Ti Te Lo Pedimos Oh Señor Santo En Cristo Jesús Amén